¡Hola! Bienvenidos a MIBA, soy Rocío de Scrapeando con Rocío y hoy vamos a ver el carvado de sello, que consiste en tallar un diseño en una goma especial que luego usando una tinta podemos estampar y obtener unos diseños preciosos, tantas veces como queramos. Para carvar sello necesitamos gubias, que son las herramientas con las que vamos a carvar y planchas de vinilo, que es donde vamos a carvar el sello. Esta caja de gubias es de la marca REIT, una marca española y trae un mango y cinco puntos. Cada punto es diferente y se utiliza para una cosa u otra. Por ejemplo, el número uno se utiliza para hacer los bordes y las partes pequeñas. De la 3 a la 5 se utilizarían para vaciar el resto del sello y la número 6 se utiliza como una especie de cúter para cortar trozos de goma. La forma de utilizarlas es muy sencilla, solo tenemos que introducir la gubia por el agujero superior y la forma de cogerla es poniendo el índice en el hueco que hay y ya la podríamos utilizar tal cual. Y sacamos la gubia introduciendo el palito por debajo. Pasamos ahora a las planchas de vinilo. Como veis tengo dos colores que corresponden cada una a una marca. La blanca es de milán y la azul de factis. Comparo el grosor y como veis la milán es bastante más gruesa. Yo siempre he utilizado la plancha de vinilo de la marca factis y estoy muy contenta con tanto por la calidad como por el precio. Como veis es muy muy flexible y el tacto es como plástico. No plástico pero parecido. La plancha de la marca milán también es flexible pero tiene un tacto más parecido a goma de borrar. Lo que yo recomiendo antes de nada es probar las gubias en las planchas. En tanto en una como en otra. Vamos a ver los diferentes trazos que podemos hacer tanto con con las gubias del número 1 que es la más fina como con todas las demás. La del 3, 4 y la del 5. Y la del 6 que sería sólo cortar como si fuera un cúter. Porque con esto vamos a ir soltándonos y sabiendo, conociendo la resistencia que tiene cada goma y esto nos hará cargar mucho mejor. Empezaríamos dibujando nuestro diseño o imprimiéndolo de uno que ya tengamos. Luego lo calcaríamos en una hoja de papel vegetal. Aquí podemos y debemos cargar hasta que nos quede tal como lo queremos. Listo el diseño. Cogemos nuestra plancha, damos la vuelta al papel vegetal enfrentando la cara que tiene lápiz con la goma. Y frotamos con la base del mango para que se transfiera la imagen. Cuando vemos que ya está, quitamos el papel vegetal y repasamos el diseño con el lápiz hasta que nos quede perfecto. A continuación utilizaríamos la gubia número 6 para cortar el trozo de goma que contiene el diseño, separándolo de la plancha. Lo que nos da facilidad a la hora de trabajar. A la hora de cargar siempre vamos a utilizar la gubia del número 1. Y para un trazo plano vamos a empezar por una esquina y seguiremos en mover la goma hasta la siguiente esquina. Una vez que lleguemos a un borde, lo levantamos simplemente. Si se nos queda enganchado podemos tirar. En los trazos curvos lo mejor es mover la mano de la goma y mantener la mano de la gubia fija porque nos da mucha más estabilidad y nos saldrá un trazo mucho mejor. Y solo tenemos que seguir haciendo esto hasta completar todo el diseño. Cuando ya hemos completado todo el borde vamos a cambiar de gubia. Vamos a coger una mayor del 3 al 5. Personalmente prefiero la 5 por la forma plana. Y vamos a quitar todo el exceso que tenemos por fuera que no nos sirve. Hay trozos muy pequeños como en esquinas o bordes donde nos será difícil quitarlo con la gubia grande. Así que volvemos a utilizar la del 1 para quitar esos trozos pequeños. Y cuando ya hemos terminado de cargarlo vamos a probarlo. Damos con tinta y estampamos. Si viéramos que tiene algún defecto pues lo corregiríamos y volveríamos a probar hasta que nos quedara tal como lo queremos. Aquí os muestro otro sello que he hecho yo y que podemos llegar a hacer con un poco de práctica. El sello de hoy ha sido un poco sencillo, pero es que es por donde hay que empezar. Sé que todos queremos empezar por los sellos más difíciles, pero mejor ir poco a poco y con la práctica llegaremos a hacer sellos tan chulos como los que veis. Espero que os haya gustado, que os animéis, que os suscribáis y nos vemos pronto.